como te leo el tarot gratis hola hola mi querido y adorado acuario cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper bien yo soy carmen las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y esto es como te leo el tarot gratis voy a poner a casi las cartas estas del oráculo de la sabiduría y vamos a sacar una carta y vamos a ver qué nos quieren decir puede ser que tenga que ver con la lectura como puede ser que sea simplemente un mensaje para ti la isla del tesoro importante esto me está hablando y es el número 9 es un final para un recomienzo más adelante uno sabes muy bien que uno no se detiene uno sigue adelante todas las cosas que tú has necesitado tener en tu vida o lo que tú has trabajado en tu vida con respecto a el amor por lo menos para esta situación que vamos a hablar ahora porque acuérdate que lo mío es el amor y el desamor es algo que ya está recopilado y ya lo vas a encontrar en esa isla del amor que te quiero decir todo esto con eso es un poco complicadín complicadito para explicarte pero ahí va aquí vemos a una tortuguita y esa tortuguita es como decir vamos lentos pero seguro es el 9 como decir también la carta del ermitaño vamos con calma a buscar lo que tenemos que buscar vamos con calma porque luego cuando lleguemos a tierra esta tortuguita va a encontrar realmente ese gran tesoro aunque lo lleve encima y a lo mejor ni cuenta se ha dado de que lleva un gran tesoro encima consigo mismo porque y quizás más de una persona que ha estado contigo o esa persona que ha estado contigo en el fondo no sabía el tesoro tan grande que había en ti que tú ni siquiera tampoco te lo habías imaginado porque está encima de esa tortuguita esa tortuguita va poco a poco a donde tiene que llegar y ni se imagina lo que el universo le colocó encima vamos a ver entonces que nos quieren decir las cartas aquí aquí hay mucha significación con respecto a esa carta número 9 es mucho lo que significa y vamos entonces a ver qué otra cosa te quiere decir el tarot rider vamos aquí mezclemos un poquito más suavemente dulcemente tranquilamente y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas es una persona muy valiosa una persona que tiene un tesoro encima y que ni cuenta se ha dado y esa persona a lo mejor tampoco en ningún momento o a lo mejor ahora sí lo estará viendo lo valioso o valiosa que eras o que eres sí señor mira pues hablando del número 9 y aquí lo estamos viendo sí que te lo digo ay no aquí hay una conversación bien importante sabes una conversación súper importante que tenemos por aquí pendiente esta persona va a venir a hablarte mira sabes una cosa está valorando ya tus ausencias ya no llamas como antes tú estás y ocupado y ocupada clarificando tus sentimientos clarificando ya tus ideas y ya has dejado quizás atrás esto de que esta persona pudo haber pensado que le ibas a buscar que le ibas a llamar ya tú no llamas como antes quizás al principio comenzaste a hacer algunas llamadas a ver qué era lo que pasaba y esta persona agarró y fácilmente se acostó a dormir entró en su coma inducido para no pensar para no hablar para no justificar para no decidir para no actuar y eras tú quizás al principio quien te tocaba que si llamar que si esto todo el tiempo eras tú la que tenía o el que tenía que ir a buscar porque oye vamos a hacer las paces por esto ya estoy aquello pero ahora esta persona se está dando cuenta que ya tú tienes otras prioridades ahora no puede dejar de pensarte ahora quiere entonces retomar la relación y mira qué importante esta carta una carta en donde me está hablando de que hay un reinicio después del 1 esta persona ha decidido tomar ese basto en sus manos y el mundo en la otra mano y analizar desde lejos será que yo me vaya otra vez voy a otra vez a iniciar alguna relación con acuario es que será conveniente que yo lo haga me gustaría mucho hacerlo pero qué tal acuario cómo se puede estar sintiendo ahora acuario no me llama no me busca estoy sintiendo que le estoy valorando ya porque ya me está preocupando que ya no me llama antes me buscaba ahora lo que encuentro en acuario es solamente una gran indiferencia una gran ausencia entonces que el que decide esta persona definitivamente que va a decidir oye bien va a decidir y lo está sintiendo ya venir a hablar contigo viene a conversar te necesita hablar contigo a ver cómo estás tú porque ya tú no le llamas como antes quiere como entrar en una conversación pero como para para como diría yo algo así como para para hacerte un censo como para cuestionarte algunas cosas o mejor dicho no cuestionar para preguntarte algunas cosas quiere sacarte información entiendes a ver cómo está cómo estás tú si realmente estarías dispuesto o dispuesta a una vuelta no porque ya no le buscas ya no le llamas ya esto se acabó ya esto se terminó aquí sale la carta esta carta el el tarot me está hablando de que aquí hay alguien que está tratando de escoger quizás entre los sueños el sueño o la lo que quisiera que se diera no está tiene varias alternativas y está tratando de escoger la mejor alternativa para continuar su vida o para continuar contigo hay algo que les une a ustedes en la familia puede ser que ustedes esté uniendo hijos o algo así por el estilo sabes muy probablemente entonces esta persona definitivamente aquí con 123 arcanos mayores aquí me está hablando de que esta persona ahora empieza a valorar tus ausencias yo no voy a decir que ya esto es definitivo que esto se terminó no lo estoy viendo sin embargo estoy viendo que esta persona en verdad va a ser más de un intento y esos intentos van a estar fallidos porque en verdad ahora tú sabes lo que es quererte ahora has abierto los ojos y te das cuenta que no te servía el hecho no te resultaba el hecho de estar buscando de estar llamando siempre tú siempre tú buscando tú como que sí como que si eras tú solamente quien estaba en la relación y esa persona sin hacer esfuerzos ahora le toca a esa personita hacer sus esfuerzos está valorando tus ausencias ya tú no le estás llamando como antes ya tienes tú 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 otras prioridades ahora tienes ahora tienes un gran tesoro encima que ni cuenta te has dado o quizás ahora sí y no va a poder dejar de pensarte ahora no se siente segura o seguro esta persona ahí te lo dejo y date cuenta mira todo es por la actitud que tú puedas tener mi querido acuario todo es actitud una actitud de quererte una actitud de ser tú tú tu prioridad una actitud de ser tu una actitud en la que te tengas que respetar una actitud en la que tengas que tener dignamente tus valores bien arraigados y eso de estar buscando y estar llamando y eso no eso eso rompe con la los parámetros de la dignidad sinceramente así que te felicito ojalá que sigas así y mira estos son los resultados de esas de esa actitud tuya estos son los resultados está valorando tus que tus ausencias ahí te dejo mi querido y adorado acuario un besito y nos estamos viendo bye bye